Música Vamos al Bogden aquí y luego ya Boghaz estaba por pasando Nahu aquí 32 hombres Vale Lanzarina Deberíamos atacar a estos Siempre mejor, seguimos atacando a la nave Lo que mola de la estuileta es que lanzan cuchillos Música Vale 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 Cuatro nuestros han muerto, tres hay de aquí, treinta. Vale, y por lo menos habrá mejorado la cosa, ¿no? Vale, está un trooper aquí, perfecto, un oficial. Eh, army. Vale, aquí nos permitirá luego ahora... Mierda, no hemos vendido. Pero bueno, si es que ahora mismo el objetivo que tengo es crear hombres... Fuertes. Al Bogden, este, sí, este fuimos. No hace nada. Iremos a Nabú, venderé las cosas y con la misma iré para allá. Nada. Pues vamos a Nabú. Si acaso reclutaré algún mercenario en Nabú. Pero poco así, en especial, vamos. Vale, aquí setenta y cuatro. Setenta y siete. Ochenta. Vale, roto de marca, Tarmor. Vale. Huevos. Vale, ahí ya lo vamos teniendo. Las cosas. Maldición. Cuarenta y seis. Vale, o sea que esta carne ya se ha pudrido. Vale. Vamos, que solo nos queda este. Los packs estos. Seguido haciendo cinco de tres. Vale. Es cierto, que no miraba o visitamos la cantina. Por 300 Un Este, un aprendiz Este, un aprendiz Un aprendiz Un aprendiz Un aprendiz Un aprendiz Y el iniciado que tiene Eso por curiosidad Un aprendiz Un aprendiz Vale Nada, no está bien armado Pero bueno, tampoco pasa nada A ver, es que no quiero tampoco Que reúnan refuerzos Quiero a ver Que vemos Lanzo piratas Patrullo Vale O sea, aún se están recuperando Así van recuperándose Vale Vale Así vamos intentando Ahora A ver ¿Eh? O sea Viene a por mí Nosotros Mira 150 nos dejan en paz Si lo que quiero ahora mismo es ir al asedio Si es que estábamos de asedio Y no sé por qué De repente se ha puesto así Vale Si yo me quiero centrar en el asedio Y luego ya Todo lo que quieras Que Mira Una Esta y ya está La próxima Listo Va a ir a la mierda Un ratete de mierda Porque es un Ayudemos ayuda Que ayuda va a morir Yo digo Una mierda Dos Vale Pero a la tercera Ya no me den la cuela Cabrón Entrarme Vale 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 Me han matado a dos Bueno Al menos Tenemos ahora un droide de batalla Eso me gusta Vale Pérea de stormtrooper Guardia de seguridad Hostia pues Pues Vale coña Nos hemos hecho Con Un ejército Enorme Vale Vale Un soldado mandaloriano Un soldado mandaloriano Imperial trooper Y podemos mejorar De nivel nuestro Inteligencia Es que inteligencia Estoy Bueno Le he de ser Presion and manage Cargo Un poquillo Ahí si Estaría bien Para tener Ahora más espacio Inventario Como veis Ahora Muchísimo más Vale Vamos a esperar Hasta mañana Así Quiero Andale Solo un momento Quiero dejarlo Pero Trooper official Raid assassin Tuilek warrior Vale Y aquí Imperial Stuntrooper Vale Pues Si Podemos Asaltamos En 6 horas Vamos a asaltar Venga Hostia Hostia Ahí De verdad No puedo Estar De verdad Que Un No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale En 29 días más o menos se recluta Vale Vale, ahí lo vamos a dejar un tiempo Vamos a estar aquí tranquilamente Sin que nadie nos haga daño Y simplemente dejando que las tropas Vayan creyendo y creciendo y demás Y con la misma pues ya iremos viendo Que va ocurriendo, no señores, pero yo creo que Rebeldes ya aquí no van a venir O sea, porque era el único que tenía aquí Ahora tiene Vespin, pero antes de llegar A Vespin está Mustafar y Nabu Y por aquí en derra igual No pueden tampoco Pero nosotros vamos aquí a estar tranquilos Y ya iremos viendo que va pasando Espero que os esté gustando la serie Y nos vemos en el próximo vídeo Cuidado señores, Dios vuelto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!